¡En el día del amor y la amistad! Yo soñé con ella Ella decía que me amaba Ella decía que me adoraba Pero desperté Y me di cuenta que era un sueño Era un sueño Porque ella se fue Se fue y me dejó llorando Quiero seguir viviendo Quiero seguir viviendo Quiero seguir viviendo Yo viví un sueño Luego de que dices Me quedé en silencio De una triste realidad Que me hizo tanto mal Carlitos que de la luz Se fue Después de mí que el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño Era un sueño Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando 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 ¡Buenas andamotes! Música ¡Buenas andamotes! Ella decía que me amabas, ella decía que me adorabas, pero me sacó la vuelta. Música ¡Buenas andamotes! Música ¡Buenas andamotes! Música ¡Buenas andamotes! ¡Qué rica alegría!